Muy buenas a todos amigos, que tal están? Espero se encuentren muy bien, aquí estamos en un video más en Conan Game World y hoy tenemos cosas interesantes. Vamos a ello. El día de hoy dentro de Ultimate Team tenemos la nueva carta JamesMedia86 como futura estrella actualizable. ¿Y cómo lo vamos a actualizar Conan? Bueno, básicamente tendríamos que completar cada uno de estos objetivos que tenemos en pantalla. Son objetivos que por primera vez no tienen que depender de Division Rivals, es decir, todos estos objetivos pueden hacerse en otra modalidad que no sea Division Rivals. Me llama la atención que esto lo haga EA, pero también tenemos que admitir que la carta de media 86 de James no es como que digas uff, pero, pero tiene números muy interesantes. Estoy seguro más de uno va a ocupar como revulsivo. Son 11 objetivos los que hay que completar para obtener a este JamesMedia86, entre los cuales tenemos el primero, una estrella futura, da 3 asistencias con jugadores de la Premier League. El segundo dice hecho en Gales, anota 2 goles con James Academia de Estrellas Futuras Global 75, es decir, con este. Luego tenemos el tercero, un Diablo Rojo en proceso, da 2 asistencias con James de Academia de Estrellas Futuras con Global 75. Y bueno, poco más, ¿no? Un comienzo prometedor. Anota con James Academia de Estrellas Futuras con Global 75 en 3 partidos para ganar a James de Academia Futura con Global de 80. Como puedes darte cuenta, son objetivos que no tienen que hacerse forzosamente en Division Rivals, lo cual me parece excelentemente bien. Lo que sí se me hace increíble por parte de EA Sports y por parte de los que hacen los SBCs en teoría, es que te pidan que des esos James y esos Odegaard para completar SBCs que te dan un pack que es básicamente un pack de jugadores especiales. Es decir, te tienes que matar haciendo a Odegaard 87, es decir, completando todos los desafíos que te piden por Odegaard y si quieres también hacerte todos los desafíos que te piden por hacerte a James, a Daniel James y después entregarlos por un sobre pack de jugadores especiales. Digo, no sé en qué cabeza cabe eso. Sinceramente habrá más de uno que lo haga, pero sencillamente digo, ya te mataste haciendo los objetivos y ahora entregarlos por un pack que no te va a tocar nada. Piénsalo muy bien antes de entregar ese Odegaard o ese James. O sea, realmente digo, ¿estamos locos o qué pasa? ¿O qué pasa? ¿No? Continuando con el video, te dejo a continuación un clip para que podamos ver lo que me ha tocado en el pack Ultimate que nos dan por completar 300 partidos de Division Rivals, o mejor dicho, 300 victorias en Division Rivals. Vamos a ver el pack y también te dejo un poquito de lo que es Neymar Headliner, un gol con Neymar Headliner. Es bastante atractivo, es un gol de tiro libre, pero lo comparto también. También te dejo la review de Neymar Headliner para que puedas checarla. Si tienes las monedas, aprovechalo, créeme que es un jugador que es increíblemente bueno. Es un jugador que a todo mundo le encantaría probar, estoy seguro. Y si tienes las monedas a futuro, tenlo en consideración. Por mi parte ha sido todo, espero te haya gustado el video, suscríbete si es así. También te dejo mis redes sociales para que puedas mandarme tus plantillas, tus packs, tus jugadores y sobre todo, tu cariño hostia. Ya sabes que mi nombre es Conan. Ese de allá, bueno, no se ve. Ese de allá es el Sith. Tú eres mi bro y juntos hacemos Conan Gaming World. Un abrazo y que estés muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete!